La verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de El Tamigano, Conchita Altay y Blanca Rausa. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luis Amar, María Castillo, Claudia, Arda, Milne. El Frente Sandinista, Luis Amar. 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 El Frente Sandinista, Luis Amar.